Yo le digo, Meli mira al niño, y ella me dice, esta historia es real y solamente la sabe mi mejor amigo, yo hace mucho tiempo tenía una novia que era mayor que yo, hay people que onda, tardeito de preguntas o que, pero antes, los quiero dejar con este nivel de efectividad, miren esto, precisión, al 200%, el arco, un solo tiro, y esto dice así, no, 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 pues como, no es que le vaya a hacer trampa, es que voy a esperar a que él termine de hacer un entrenamiento de crossfit bien agotador, y ahí al día siguiente le digo, venga pues que, que ya, y no, ese rinoceronte de 300 kilos va a perder, ay, ya se estaba demorando Orbi en aparecer, no, weón, como que, Es que la Orbi es muy ordinaria, vea eso, quien sabe quien le estuvo machacando ahí la ratoneta, yo le digo, Meli mira al niño, y ella me dice, ah bueno mate, muchas gracias, yo bueno Meli, que estés bien, chao, y ya, esta historia es real y solamente la sabe mi mejor amigo, yo hace mucho tiempo tenía una novia que era mayor que yo, y parce, yo vivía pelado, yo vivía sin plata, y ella me mantenía dando buenos regalos, y yo con esa pena tan hijita, yo decía, Ay marica, yo que le voy a dar, yo dije, Dios mío, perdóname por lo que voy a hacer, entonces yo cogí una cadenita de oro que tenía mi mamá, se la envolví, se la regalé a ella, ah no, yo quedé como un príncipe, luego, esperé a que ella se metiera una borrachera terrible, y yo, la cadenita, me la va pasando, se la quité, y se la volví a dejar a mi mamá, y ella no se dio cuenta, respondería esta pregunta con esto, esto, fue lo que me quedó después de una depilada, mucha soltería, tan brava, así, podemos ver a Mateo jalándose el ganso, y armando un plan, para hacer trampa en la carrera, pero no sabe lo que le viene, pilas pues, pilas, pilas, mosquédese. Tengo un reto chicas, les gusta el fútbol, piedra papel, el que pierda, vamos a jugar penaltis, el que pierda se pone esta máscara, y tiene que tapar el penalti de los dos que ganaron, listo, y esta máscara uno no vino, listo, listo, ágale pues, hay una condición, si hacemos el gol, repetimos el tiro, eso, no, si, 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 ay, que bueno, está muy cerca, dale, un tacito, ay, mucho perro, ay, no, muy de buena, quiero darlo cuenta, van en serio, pero mira, es que con él, 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 Por ahí no está ¡Ay, madre! ¡Uy, qué bo... ¡No me lo sientas! ¡Ay, no! ¡Cobre a Mateo otra vez! ¡Más que yo soy un c... viejo! ¡Yo no sé qué caro! ¡Ay, señores! El Villa me empezó a poner condiciones ¡Oe, los tres calos vamos a hacer en banda! ¡No, no, no! ¡No, no, ni mierda! Correr en la calle para que sienta el rigor, el calor No, la calle es muy peligroso No, en banda En banda En banda para que la... Como ustedes están para ayudar Y ya están eligiendo que trotemos en calle No les voy a hacer caso porque es mi reto ¡No, no, no! ¡No, no, señora! No, señora En banda Yo no soy gomelo Yo en la banda me caigo Yo corro en la calle